¿Usted tenía una mujer que lo perseguía? ¿Una señora grande? Sí, sí, lo cuento en mi libro. ¿Fue cierto eso, no? Sí, cierto, cierto, cierto. Va a ser momentos, años, cuatro años. ¿Años? Sí, cuatro años. ¿Pero era una mujer de qué edad? Y yo tenía en esa época 35, 36. Hace tres años, sí. Hace tres años, y ella tenía 50 y... ¿Era amorosa, una persecución amorosa? Sí, su intención era esa, ¿no? Y entonces, donde yo iba, ella parecía, parecía... ¿Era una fan? Sí, una fan terrible. Lo que pasa es que, bueno, todo, todo... ¿Pero había en vos no era gracias a usted? No, 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 pero su presencia estaba permanentemente. Entonces, cuando... Llegó un momento en que se metió con mi familia. Llegó a ir a esperar a mi hermana y a mi sobrina a la salida de la escuela, diciéndole que ella era muy amiga mía y demás. Y ahí me volví loco. Y entonces, cuando empecé a... Obviamente, yo iba a la comisaría, yo hacía la denuncia. Los comisarios nunca me aceptaban la denuncia porque dice que necesitaban una agresión física primero para tomar una denuncia. Eso es terrible, cuando uno tiene que mostrar una agresión física. Exacto. Y después se volvió... Eso es obsesivo, es una enfermedad. Totalmente. Es una enfermedad. Después se volvió loquísima, loquísima, cuando salió a los medios que yo me iba a trabajar a Venezuela. Eso no lo soportó. Y, bueno, ahí terminó un poquito, ¿no? Terminó así de esa manera. Sí, sí, sí. ¿Y habló con ella alguna vez? Sí. El error que yo cometí es que fui a tomar un café con ella. Claro, claro, ese fue el error. Entonces hice sí. Yo tuve lo mismo con un chileno y mi error fue que yo lo llamé para un cumpleaños. Yo hice lo mismo para Navidad. Pero uno quiere ser copada. Y a mí después terminó la historia, porque también es más o menos como la de Arnaldo, pero a mí en un momento dijo que me iba a matar. ¡Opa! Claro, cuando yo dije que tenía novio, qué sé yo, y que si yo me casaba, que él me iba a matar. Bueno, y ahí hice la denuncia. Esto fue en Chile. Hice la denuncia, pero él tenía una enfermedad y no sé. Una obsesión. Una obsesión que él sabía, por ejemplo. Me encontraba comiendo con ustedes en la calle y ya sabía. Primer nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido de todos los que estaban conmigo, de todo mi entorno. En ese momento trabajaba con Carmen Barbieri. Y él sabía el nombre de Tristán, pero el primero, segundo nombre, que yo a veces uno conoce los sobrenombres. Él sabía todo. La verdad que una cabeza brillante. ¿Y te dijo que te iba a matar? Sí, 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 que me iba a matar. Qué horror, Dios mío. Y ahí, bueno, ahí se calmó. Cuando yo hice la denuncia y en Chile Carabineros reaccionó muy bien la PDI en ese momento. Y por suerte ahora está muy tranquilo. ¿Desapareció el chileo? Desapareció, sí, aparece de vez en cuando. Ah, sigue apareciendo. De vez en cuando le escribo a mi hermana, manda fotos. Y encima muere el padre el día de mi cumpleaños, ¿no? Si me pasó de todo. Pobre, pobre hombre, ¿no? Pero el día de mi cumpleaños muere su padre. Entonces él siente que todo es porque él tiene que estar conmigo. O sea, que todo le pasa. Todo ronda alrededor. Claro, justo, justo ese día.